Música Decime los nombres de los dinosaurios pues Música Música Pumpe Salta, salta feliz. Salchicha cheese, dinosaurios. Dale, dale pues cheese, salta. Y Kenji, se encuentra entre los dinosaurios. Leo, sálvalo, salva Kenji. Me está portiendo la mano. Papá colgando, papá colgando. Yo no lo he parado y lo puse ahí, quedó así. Arreglalo, ponelo plano en la panza. Papá, vuelve a detrás. Papá. Papá. Así se lo come. Así es que nada el Mazosaurus. Y saltan el agua. Salen los peces. Ay, ay, ay. Hace una gran ola y salen los peces. Ay, el lindómino se cayó otra vez. No, papá. Mira mi verde. No, papá. Así lo quieres. Sí, así. Ah, tú lo dejaste así aquí comiendo pasta. Comiendo carne. ¿Por qué usted no come pasta? No, mi pecado patado. No, 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 no. No cayó en el océano. No cayó en el océano. No cayó en el océano todavía. No cayó en el océano. Y si Blue los ayuda, acuérdate que Blue ayuda también. Ahí está grande Blue. Wow, se está alzando pesas. Ese niño es muy fuerte. Alza un T-Rex. Blue ataca. Y a Blue también. Mira. Wow. 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 Niño muy fuerte. Alza dinosaurios. Wihi. Ay, se cayeron. 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 No, el océano es más de para allá. Todavía pueden correr. Ataquen al Indominos. Tírenlo al agua. T-Rex y Blue. Ay, ay, ay. Si se cae el océano, el Mammusaurus se lo va a comer. El torosaurio se está mirando, Leo. No. Y Bumpy. Y el Triceratops. Oh, no. Mira, todos están mirando a Leo como alza a los dinosaurios. Es muy fuerte. Ya han tirado al Indominos al océano. Y el Mammusaurus se lo está comiendo. Así como en la película. No, pero Paca no tiene bubu. No tiene bubu. Paca tiene luz. Fuego. Oh, no. Paca está chulo, Paca. Y le queda alumbrado. Pero no volvió, Paca. No volvió. Pero aquí hay otros dos Indominos. Tíralos al océano también. Muy bien. Tíralos al océano. Tíralos al océano. Atac en el Indominos. Tíralos al océano. Tíralos al océano. Falta otro Ayúdenlo Se está peleando con el T-Rex Y Blue lo ayuda Al agua Ya cayó el Scorpion Ay, ay, ay Se cayó el Scorpion Parémoslo pues Ya está parado el Scorpion Otra vez Blue es Squishy Está mordiendo el pie La pata Tienes toda la razón Los dinosaurios no tienen pies Tienen patas Guau, se mueve los brazos también Y la boca Guau Oh, lo va a comer otra vez Cuando más una foto Ok